Listo, diputada, estamos en vivo. Gracias, buenos días a todos. Bienvenidos a esta sesión de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Siendo las 9 horas con 17 minutos del día 30 de junio del 2020, nos reunimos a efecto de llevar a cabo la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Por lo anterior y para efectos de declarar legalmente constituido el quórum requerido, solicito a la Secretaría proceda a pasar la lista de asistencia. Si me ayuda, diputado Lobo, con la Secretaría. Muchas gracias. Muy buenos días, compañeras, compañeras, diputados, diputados, quienes nos siguen en esta transmisión. Por instrucciones de la diputada presidenta, se procede a pasar lista de asistencia, por lo cual, al escuchar su nombre, mencionen la palabra presente, seguida de su nombre, si son tan amables. Gracias, diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, presente. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Paula Soto, presente. Diputada Lilia Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, presente. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Ángel Macedo, presente. Y el de la voz, Víctor Hugo Lobo, presente. Informo, se encuentran presentes cinco diputadas y diputados, por lo que existe el quórum, diputada, presidente. Muchas gracias, diputado Lobo. Se abre la sesión, toda vez que el orden del día de esta sesión ordinaria cuenta con 13 puntos y ha sido distribuida con anterioridad, solicito a la Secretaría de Lectura del mismo y lo someta a consideración, haciendo, si me permite, diputado Lobo, la observación pertinente respecto al ajuste del orden del día, en virtud de que fueron recibidas observaciones a uno de los dictámenes para poder profundizar en el análisis. Muy bien, damos lectura a la orden del día que tenemos y nos precisa cuál es el punto que dejaríamos entonces pendiente. Se procede a dar lectura a la orden del día. Lista de asistencia y declaración de quórum. Punto dos, lectura, discusión y aprobación del orden del día. Lectura, discusión y aprobación del acta de la primera sesión extraordinaria. Cuatro, consideración de la versión estenográfica de la primera sesión extraordinaria. Quinto, lectura, discusión y aprobación del acta de la décimo novena sesión ordinaria. Seis, consideración de la versión estenográfica de la décimo novena sesión ordinaria. Siete, lectura, discusión y aprobación del acta de la segunda sesión de Comisiones Unidas de Movilidad y Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Octavo, consideración de la versión estenográfica de la segunda sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Movilidad y Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Número nueve, lectura, discusión, en su caso, aprobación de la opinión que emite esta comisión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal y se expide la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario Tequio Barrio en la Ciudad de México. Diez, lectura y discusión en su caso, aprobación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en materia de uso y aprovechamiento de los espacios públicos. Once, seguimiento del acuerdo de la comisión por el que se propone realizar mesas de trabajo, consultas, foros y demás actividades de participación con autoridades, academia, sociedad civil y ciudadanía en el marco de la creación de la legislación de espacio público de la Ciudad de México. Presentación y propuesta de cronogramas, asuntos generales, clausura. Está a consideración del ACI de los diputados presentes y la discusión y en su caso, aprobación de la orden del día. ¿Alguna o algún diputado desea hacer el uso de la voz? Sí, diputado. El punto que no estaría, que estaríamos solicitándose retirar la orden del día sería el punto 10, que es lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público en materia de uso y aprovechamiento de los espacios públicos. Muy bien, de acuerdo. Con esas observaciones, recorreríamos, sacaríamos ese punto del orden del día, quedando entonces en 12 puntos. Sería la única modificación y, si están de acuerdo, pondríamos a consideración el orden del día con la recomendación y con la indicación que nos da la Presidenta. Entonces, si les parece bien, procedemos a votar el orden del día, por lo cual mencionaré a cada una de las y los diputados integrantes de la Comisión, que se sirva en mencionar el sentido de su voto, seguido de su nombre, para efectos de quedar registrado en la versión estenográfica. Diputada Gabriela Salido Magos. A favor con la modificación, señalado. Gracias. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Paula Soto, a favor con la modificación, al orden. Gracias. Diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor de la modificación. Bien, diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. Bien, Víctor Hugo Lobo, a favor, con la acotación dada en el punto número 10. Con cinco votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprueba el orden del día, diputada Presidenta. Gracias, diputado secretario. De igual manera, en virtud de que los puntos tres y cuatro del orden del día se refieren al acta y la versión estenográfica de la primera sesión extraordinaria de esta comisión solicitaría a la secretaria pueda someter a votación ambos puntos en un mismo acto, dispensando la lectura, si están de acuerdo, en virtud de que fue enviada con anticipación. Muy bien, de acuerdo. Damos continuidad al orden del día. Por instrucción de la presidencia, está consideración el acta de la primera sesión extraordinaria. Así como la versión estenográfica de la misma, para lo cual mencionaré a cada una de las diputadas integrantes de la comisión. De igual manera, y con la observación de la diputada presidenta, de igual manera, estaríamos dando lectura y aprobación en un solo acto de la del acta décimo novena sesión ordinaria de y su versión estenográfica correspondiente. ¿Alguna algún diputado de la voz? No. Entonces procederá a recoger la votación del acta de la décimo novena sesión ordinaria de la versión estenográfica, así como la primera sesión extraordinaria y su versión estenográfica, para lo cual mencionaré a cada una de las y los diputados integrantes de la comisión para que sirva mencionar el sentido de su voto, seguido de su nombre, para efectos de que quede registro en la versión estenográfica. Diputada Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, a favor. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Paula Soto Ampro. Diputado, diputada Lilia María Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. A favor. Y el de la voz Víctor Hugo Lobo, a favor. Con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, se aprueban ambas actas, tanto de la novena sesión ordinaria, así como de la sesión extraordinaria, de la primera sesión extraordinaria, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. En el mismo sentido, con respecto a los puntos cinco y seis del orden del día, se refiere a la acta y versión estenográfica de la décimo novena sesión ordinaria de esta comisión, por lo que igualmente solicitaría a la secretaria pueda someter a votación ambos puntos en un mismo acto, dispensando su lectura. Sí, diputado, presidente. Por instrucción de la presidencia, consideración de las y de los presentes, el acta de la segunda sesión ordinaria de las comisiones unidas de movilidad de uso y aprovechamiento del espacio público, así como su versión estenográfica. ¿Alguna, algún diputado desea hacer uso de la voz? Se procede a recoger la votación de los asuntos mencionados. Estamos confirmando que sería el punto número, diputada presidenta. Sí, estaríamos el cinco y el seis. Ok. De la décimo novena sesión ordinaria, así como de la décimo novena sesión ordinaria y su versión estenográfica. Se procede a recoger la votación de los asuntos mencionados, por lo cual solicita a las y los diputados sirvan a manifestar el sentido de su voto. Diputada María Gabriela Salido Magos. Perdón, diputado, creo que yo cometí un error de siete y ocho. Son los puntos siete y ocho porque ya votamos el cinco y el seis. Ahora sería el siete y el ocho. Ahí se voy. No, no está bien, de acuerdo. Entonces, estamos en un solo acto, disculpando la lectura del acta de la segunda sesión ordinaria, votando en su caso Comisiones Unidas de Movilidad, igualmente la consideración de la versión estenográfica de la segunda sesión ordinaria de Comisiones Unidas de Movilidad y uso y aprovechamiento del espacio público. Se procede a recoger la votación de los asuntos mencionados. Solicito a las diputadas irman a manifestar el sentido de su voto. Diputada María Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, a favor. Gracias. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Paula Soto, en pro. Diputada Lilias María Sarmiento Gómez. Lilias María Sarmiento Gómez, a favor. El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo, a favor. El de la voz, Víctor Hugo Lobo Román, a favor. Con cinco votos a favor, cero votos en contra y cero abstenciones, se aprueban el acta, ambas actas y sesión, versiones tecnográfica de las Comisiones Unidas de Movilidad y Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. Es cuanto, Presidenta. Gracias, Secretaria. Si gusta, usted continúa con el orden del día. Sí, gracias. El siguiente punto en el orden del día es la lectura, discusión y en su caso, la aprobación y opinión que emite esta comisión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que sabroga la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal y se expide la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario Tequio Barrio de la Ciudad de México. Adelante, Diputada Presidenta. Gracias, diputado secretario. Diputados y diputadas. En este punto es importante mencionar que la propuesta que hoy se somete a consideración reforma el programa de mejoramiento barrial y comunitario de la Ciudad de México, mismo que atiende a las personas que residen los barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales con muy bajo y bajo índice de desarrollo social, alto y muy alto grado de marginalidad o altos niveles de degradación urbana, conflictividad e inseguridad social en la Ciudad de México. La finalidad de la iniciativa en materia de esta opinión, que es importante que lo resalte, se nos solicitó a la comisión la opinión, es amortizar la, perdón, armonizar la Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal con el programa de mejoramiento barrial y comunitario tequio o barrio, como hoy se le llama. Esta presidencia pone a consideración de las y los presentes emitir una opinión para que la comisión dictaminadora pueda considerar por lo menos la denominación adecuada de la ley, la armonización en cuanto a nomenclaturas, el apegarse a los conceptos aprobados en la Ley de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de México en cuanto a lo que se refiere a los programas de ordenamiento territorial y la importancia de preservar los trabajos y los comités obligados a dar seguimiento a los programas de mejoramiento barrial y comunitario, toda vez que la opinión a la que se hace referencia fue distribuida en su oportunidad y si no hay observaciones solicitaría, más bien solicitaría a la secretaría, someta a discusión si es que hay observaciones. Y posteriormente a su votación, diputado secretario. Muchas gracias por instrucciones de la presidenta. Está a discusión la opinión que emite esta comisión respecto de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley de mejoramiento barrial y comunitario del Distrito Federal y se expide la ley de mejoramiento barrial y comunitario Tequio Barrio de la Ciudad de México. ¿Alguna o algún diputado desea hacer uso de la voz? No. Se procederá a recoger la votación de la opinión antes referida, para lo cual se le solicito a las y los diputados se sirvan a manifestar el sentido de su voto, seguido de su nombre, son tan amables. Diputada Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido a favor. Diputada Paula Adriana Soto Maldonado. Paula Soto Ampro. Diputada Lilia Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez a favor. Licenciado Miguel Ángel Macedo Escartín. Miguel Macedo a favor. Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lobo, el de la voz, a favor. Con cinco votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones, se aprueba la opinión que emite esta comisión respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la ley de mejoramiento barrial y comunitario del Distrito Federal y se expide la ley de mejoramiento barrial y comunitario Tequio Barrio de la Ciudad de México. Cuanto precio. Gracias, diputado secretario. El siguiente punto de la orden del día sería el que ya se retiró, entonces le pediría que continuáramos con el punto que está señalado con el número once en su orden del día, que es lo que se refiere a, sí, sí, ya lo ubicó. De ley de régimen patrimonial y del servicio público, seguiríamos. No, no, diputado secretario, ese es precisamente el punto que se retiró del orden del día, sería el siguiente. Cierto, cierto, listo. Sí, el de acuerdo para poner el de la comisión para realizar mesas de trabajo. El siguiente punto del orden del día es seguimiento al del acuerdo de la comisión por el que se propone realizar mesas de trabajo, consultas, foros y demás actividades de participación con autoridades, academia, sociedad civil y la ciudadanía en el marco de la creación de la legislación de espacio público de la Ciudad de México. Presentación y propuesta de cronograma. Es cuanto está presente. Gracias, diputado secretario. Como es de su conocimiento, los diputados integrantes de esta comisión presentamos ante el pleno del Congreso del día diecinueve de mayo, una iniciativa por la que se expide la ley de espacio público para la Ciudad de México. Dicha propuesta, al abordar la regulación del espacio público desde un enfoque transversal, toca distintos temas, como es el caso del derecho al espacio público, los distintos usos que se le puede dar, movilidad, tiempo libre, su vinculación con el sistema de planeación de la ciudad, como debe de abonar hacia la construcción de una ciudad más verde, el ruido, la protección civil, entre muchos otros temas. Cabe resaltar que aunque la propuesta que presentamos en conjunto es una propuesta muy nutrida, compuesta de 281 disposiciones normativas y 7 artículos transitorios, se busca que tanto la sociedad civil, la academia y distintos expertos en la materia puedan enriquecer para tener el mejor marco normativo de la materia, para que además de ser la primera legislación en cuanto hace al espacio público, sea la legislación más acertada y correcta para esta ciudad. Es por eso que se propone a los integrantes de la comisión la realización de foros que sean espacios para que los distintos sectores interesados en la materia puedan conocer el proyecto y hacer sus aportaciones cual corresponde a un parlamento abierto. Es así que se propone la realización de cuatro foros durante el mes de julio, divididos de la siguiente manera. El primer foro que es la mesa, tiene mesa uno, es derecho al espacio público y vía pública, las diferencias, que eso es un tema que ha causado mucha confusión. Derechos y obligaciones de las personas en el espacio público y características y objetivos del espacio público. La mesa dos serían servicios urbanos y uso del espacio público. El segundo foro, en la mesa uno, tendríamos derecho a la movilidad y tiempo libre y el espacio público en la planeación de la ciudad. La mesa dos, el derecho a un medio ambiente sano y protección animal. En el foro tres, mesa uno, protección de la salud en el espacio público. En este caso estaríamos evidentemente adaptándonos ya a esta nueva normalidad en virtud de la existencia del COVID-19 en la capital y estaríamos continuando con la agenda respecto al ruido urbano. Espacio público, protección civil y resiliencia en la mesa dos. En el foro cuatro, mesa uno, sería mecanismos de participación ciudadana en el espacio público y en la mesa dos, la convivencia social, derechos educativos, culturales en el espacio público. Asimismo, se les solicitaría que en el caso de tener alguna propuesta de ponente para alguna de las mesas le hicieran llegar a esta presidencia más tarde del día jueves dos de julio del presente. Y si no hay más comentarios o si alguien desea hacer comentarios, más bien estaríamos iniciando la discusión de las mesas o bien le pediría a la secretaria se pueda someter a votación la realización de los foros antes mencionados. La diputada Paula Soto. Muchísimas gracias. Diputada, leyendo, la verdad es que tuve la oportunidad de revisarlo. Usted y yo incluso lo comentamos en su momento. Creo, aun cuando la perspectiva de género debe de ser transversal a todos los temas que en las mesas se están proponiendo por parte de la presidencia de esta comisión, creo que no sobra que tuviéramos alguna mesa de reflexión sobre la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño del espacio público. En diversas ocasiones hemos escuchado que las ciudades, incluso usted y yo, ah, el diputado Lobo también que estamos en las entrevistas para integrar el comité de selección de la persona que dirigirá el instituto de planeación. Hemos escuchado que una ciudad que es amable y segura para las niñas, niños, pero para las mujeres, es una ciudad accesible para todas las personas. Si seguimos diseñando el espacio público nuestras ciudades, sin esta perspectiva vamos a seguir teniendo los problemas de integración y conceptualización integral del espacio público que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, no sé, someto a consideración, o le pediría yo a usted presidenta, que se discutiera la posibilidad o de tener una mesa específica que hable del diseño del espacio público, sus usos, servicios con perspectiva de género, o que incorporáramos como elemento en todas las mesas a que nuestras ponentes, nuestros ponentes, incorporaran esta perspectiva en sus, pues, en sus exposiciones. Lo dejo, lo dejo ahí y les agradezco muchísimo la atención. Sí, diputada Soto, yo coincido con usted, yo le estaría proponiendo, cualquiera de las dos alternativas que usted plantea me parecen correctas, pero yo le estaría proponiendo que adicionáramos la mesa específica relativa al tema, si está usted de acuerdo, en el foro 4, que es cuando estaríamos tratando mecanismos de participación ciudadana, convivencia social, derechos educativos y culturales en el espacio público. Si me lo permite, diputada, yo agradezco lo de la mesa, pero entonces yo le solicitaría que fuera en la mesa 1, el derecho al espacio público y vía pública con sus diferencias y los derechos y obligaciones de las personas en el espacio público. Creo que si no iniciamos con, o en la mesa 2, si quiere, que tiene, bueno, usted leyó una propuesta distinta a la que yo tengo, por lo menos en el documento que estoy leyendo, según yo la mesa 2 es Características y Objetivos del Espacio Público y Servicios Urbanos y Usos del Espacio Público. Sí, también. Ah, es que había leído Características, la leyó en la mesa 1 originalmente. Fue lo mismo. Ah, ok. No me gustaría que fuera como un entendido al proponerla en el foro 4, mesa 1, como un esquema de participación ciudadana. No me gustaría que se malinterpretara de esa manera. Entonces, o si pudiéramos tener en el foro 4, 3 mesas o en algún foro, este, del 1 al 4, 3 mesas y una de ellas fuera exclusiva para la incorporación de la perspectiva de género en el diseño del espacio público, creo que así quedaría mucho mejor. Entonces, si está de acuerdo, sí, diputado López. Solo creo que es, por supuesto, muy atinada porque desde la proyección y la planeación que debe quedar normada en esta legislación, evidentemente debe de ir contemplado la perspectiva de género. Creo que el foro 3 habla mucho del concepto general, ¿no? Cuando hablamos del espacio público como definición, evidentemente todas las mesas y todos los foros hablan de los derechos en lo general. Yo creo que el tercero que ya habla de la resiliencia, el tema, por supuesto, protección civil, como que hace, como que engloba todo lo que tiene que entenderse en el espacio público y, por supuesto, la perspectiva podría ser ahí. Solo mi sugerencia donde ustedes, de acuerdo a la planeación, tiempo y organización que se tiene planeado, pueda quedar. Pero creo que es importante que se escuche esa visión, porque evidentemente lo que platicábamos antes del foro tiene que ver con toda la perspectiva, no solo de género, de la infancia y de todo el desarrollo que se tiene que prever, no solamente conceptual, sino que sea disfrutable y perfectamente atendible, ¿no? Es cuanto y estoy de acuerdo. Les sugiero una cosa. ¿Tú estarías de acuerdo en esa propuesta de diputado Soto? Porque de no estar de acuerdo, quizás lo que podríamos hacer es contar la aprobación de los foros y posteriormente la modificación respecto a que si se incluye en el foro 1 o en el foro 3, ¿no? Como otra mesa, estaríamos de acuerdo. Como otra mesa, sí. Sí, sí. Yo agradecería si se pudiera incorporar otra mesa exclusiva para esta discusión. La verdad es que hay extraordinarias estudiosas del tema que cuando las atendamos y cuando cada una de ustedes les escuche y cada una de las personas que están siguiendo los trabajos del Congreso les escuche, nos van a hacer clic muchas cosas. El desarrollo urbano, el espacio público con perspectiva de género es un tema riquísimo, interesantísimo, de verdad, y nos va a ayudar a entender muchísimas cosas del por qué las mujeres, por ejemplo, nos percibimos, nos sentimos mucho más inseguras en el espacio público. Entonces, démonos la oportunidad, por favor, se lo suplico, a nosotras, ¿no? Como hacedoras de leyes y poniendo el primer granito para el diseño de la política pública y yo les pediría, sí, yo estoy de acuerdo en que se vote ahorita y lo único que yo le propondría o pediría, diputada presidenta, sería que pudiéramos tener una mesa específica para el tema del diseño del espacio público con perspectiva de género. Sí, 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 en ese entendido se haría el planteamiento ya fuese en la uno o en la tres. Entonces, si están de acuerdo, entonces le pediría al diputado secretario, vote la aprobación de la realización del foro para posteriormente, como si fuera una reserva, una iniciativa, ya sé que es medio raro, pero definir si se modifica en la, en el día, el foro uno o el foro tres, si están de acuerdo. De alguna manera, ok, vamos a someter a votación, solamente bajo, con la observación de que sería incluida otra mesa, solamente por definir el foro, sería cuánto, ¿no? Yo creo que para hacerlo en un solo momento, pero queda ya incluido la mesa, solamente por definir, porque finalmente aquí no vienen ni fechas ni horas, es básicamente el programa general, ¿no? Entonces, podría plantearse ahí. Si me permite, diputado Macedo, Miguel Ángel Macedo. Una propuesta. Pedirle al Centro de Estudios para la Igualdad de Género, perdón, su apoyo para que el foro tenga en todas las mesas ponentes que le den esa perspectiva. Sí, evidentemente, en la, en la invitación a los ponentes, que se aceptan sugerencias, como les decía hace rato, a todos se les planteará que la, la ponencia que corresponda, porque como decíamos, es un tema transversal, incluya necesariamente esta perspectiva, al margen de adicionarse esta mesa, como lo plantea la diputada Soto, eh, y tendríamos nada más que definir si es en el foro uno o en el foro tres, aceptando en la planeación general del foro, como lo dice el diputado Lobo, la integración ya per se de esta mesa. ¿Estamos de acuerdo? La última, la última, el último resumen que usted ha hecho me parece extraordinario. Muchas gracias. Estoy tratando de ser este, precisa. ¿Está usted de acuerdo, diputada Lilia? ¿Sí? Muy bien. Va. Entonces le pediría al diputado Lobo, si nos ayuda sometiendo a votación de el, estos, estas sesiones de trabajo, estas meses, estos foros, con las observaciones que hemos hecho. Gracias, gracias, diputada presidenta, por instrucciones de la presidencia, se somete a votación la aprobación del acuerdo de la comisión por el que se propone realizar mesas de trabajo, consultas y foros y demás actividades de participación con autoridades, academia, sociedad civil y la ciudadanía, en el marco de la creación de la legislación del espacio público de la Ciudad de México, presentación y propuestas de cronograma con las observaciones aquí vertidas y acordadas. Diputada Gabriela Salido Magos. Gabriela Salido, a favor. Diputada Paula Adriana Soto. Paula Adriana Soto, a favor. Diputada Lilia Sarmiento Gómez. Diputada Lilia, se dio su aceptación, pero creo que no tiene el micrófono abierto. Lilia María Sarmiento Gómez, a favor. Gracias, diputada Sarmiento. Gracias. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Diputado Miguel Macedo, a favor. Diputado Víctor Hugo Lobo, el de la voz, a favor. Con cinco votos a favor, cero votos en contra, cero abstenciones, se aprueba el acuerdo de referencia, diputada presidenta. Muchas gracias, diputado secretario. Ahora, en el mismo sentido, agradecería tomar a la opinión de cada uno de los diputados presentes respecto a si fuese en el foro uno o en el foro tres, la inclusión de esta mesa específica. y diputado. ¿Perdón? Si quiere que pongamos a votación el acuerdo, finalmente será un acuerdo y presentación única para agregar este punto, ¿no? Yo creo que solamente sería tomar en consideración los diputados y diputados que estén a favor de integrarlo en el foro número uno, en la mesa de perspectiva de género, en el espacio público, favor de manifestar su voto, si les parece bien, levantando la voz, o si nos puede decir, si prefiere que se incluyan en el foro número tres, cada uno de nosotros, sería el acuerdo y terminamos al final. Si les parece bien, diputada Gabriela Talido Magos, su perspectiva, ¿qué día, en qué foro debería estar incluida esta mesa? Gabriela Salido, foro uno. Gracias. Diputada Aula Soto Maldonado. Aula Soto, foro uno, mesa tres. Gracias. Gracias. Diputada Lilia Sarmiento Gómez. Lilia María Sarmiento Gómez, foro uno. Muchas gracias. Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín. Foro uno, mesa tres. Muy bien. En esa condición, y de acuerdo a lo comentado, habíamos propuesto foro tres, pero coincido, nos vamos también con foro uno, mesa tres. Cinco votos a favor, diputada presidenta, ninguno en contra. Se aprueba la modificación para ser incluida la mesa número tres en el foro número uno, respectiva de género, en el espacio público. Muchas gracias, diputado secretario, gracias por adaptarse a esta sesión. El siguiente punto en el orden del día son los asuntos generales. No sé si algún diputado o diputada desea inscribir algún punto o asunto general. ¿No? No. Pues, agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión, siendo las nueve horas con cuarenta y ocho minutos del día treinta de junio del dos mil veinte, y agradeciéndole a todas y todos la asistencia a esta sesión. Fue un gusto volverlos a ver, espero que pronto podamos saludarnos con más cálidas. Cuídense mucho. Un gustazo. Gracias. Gracias. Un bonito día a todos. Gracias. 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 Buen día a todos. Gracias. Un bonito día. Hasta pronto. Rápido, diputada. Regulada, diputada. Pero ya, ya. Regulada, diputada.